Gracias Gustavo. Oye hermano, a ver, ahora sí vámonos, viernes trece. Viernes trece. ¿Qué onda? Bueno, no hay que tenerle miedo al trece, porque si tomamos, bueno, saben que mi numerología es muy distinta, que parte de la numerología pitagórica, pero que es muy distinta y que hasta ahora nos ha dado resultados certeros, comprobables, verídicos, entonces, tenemos que el viernes... A ver, a ver, a ver, tengo que acercarte a este micro, por favor. Para empezar, el viernes es un día dedicado a Venus, al amor, a lo que no nos atrevemos a hacer, a lo que no nos atrevemos a decir, a lo que no nos atrevemos a expresar, a lo que a veces tenemos cobardía de demostrar, y bueno, cuando es viernes trece, pues la locura anda suelta, desde luego. Es viernes, día de Venus, y trece. El número uno representa al hombre. El número tres representa a Dios o a la divinidad. Entonces, muchos dicen, no es que el trece, y que si Judas Iscariote, y que si traicionó a Jesús, y que si sucedieron algunas situaciones negativas, y las películas que se han producido. La verdad es que el viernes trece es un buen día para demostrar quién eres, lo que realmente deseas, lo que realmente sientes. Entonces, cuando demostramos quiénes somos realmente, pues algunas cosas nos salen a nuestro favor, o algunas cosas nos salen a favor de los demás. Entonces, es cuando Venus, es cuando tu divinidad, y es cuando tu humanidad se juntan y dicen, basta, es momento de manifestar. Entonces, contrario a todo lo que se dice, el viernes trece es un día para transformarnos, es un día para decir lo que no nos atrevemos a decir, para hacer lo que no nos atrevemos a hacer. Por eso está muy satanizado, porque es el día en que predomina más, eso sí, la voluntad, el deseo, y las ansias que tiene el hombre, el número uno. Pero el tres nos está recordando, tú me puedes traicionar, tú me puedes engañar, tú me puedes negar, que es lo que pasó el gran maestro iniciado. Pero a final de cuentas, yo estoy por encima de ti. Entonces, realmente estás pidiendo lo que estás pidiendo, porque lo mereces, si lo mereces, te será concedido. Entonces, el viernes trece, y ojo que estoy rompiendo una lanza aquí, contrario a todo lo que se dice. ¿Qué es rompiendo una lanza? Rompiendo una lanza es cambiar de tema, ir en contra. De lo establecido. Claro, si tú realmente estás actuando con convicción, con verdad, con lealtad, con honestidad, con todas las virtudes, entonces, el número tres, que es la divinidad, te va a hacer justicia. Porque no lo estás negando, no te estás negando a ti mismo. No estás haciendo ninguna situación en contra de, pero si tu situación es mezquina, ambiciosa, va en contra, sabes que no tienes la razón, sabes que tú estás mintiendo, entonces, cuídate del viernes trece, porque es día de justicia. Si eres lo contrario, la propia divinidad te ayuda. Recordemos que el gran maestro iniciado Cristo, para los que llevan la doctrina, que aquí aclaro, no propagamos ninguna doctrina, dogma, secta, ni nada de eso, ¿eh? Porque aquí no vienen a decirnos, propaguen, difundan. Pero, recuerden que para que se diera una redención, tuvo que haber una traición, tuvo que haber una situación, como lo tenemos documentado en la historia cristiana o católica. Entonces, el viernes trece, si tú quieres cambiar, transformarte, decir lo que piensas, es un muy buen día, siempre y cuando sepas tú que tienes la razón y que estás combatiendo y luchando con una causa justa. Si no, olvídate mejor ni lo intentes. Ok, ya lo he hecho para este viernes trece.